Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo este video donde les voy a enseñar esta imagen y bueno, como podemos ver este es el camión de Optimus Prime que aparece en la película de Bumblebee que fue estrenada hace casi 3 años en 2018 y bueno, como todos sabemos que al igual que en su versión de generación 1 Optimus se transforma en un camión, en un camión Freakliner modelo FL86 y es de tipo Cowover y es año 1987 precisamente y bueno, como sabemos posee un motor Cummins V-CAM 3 con 350 HP de potencia, tiene una caja de transmisión de 9 velocidades y bueno, y además este camión está en venta precisamente y como yo ya les dije, fue parte de la película de Bumblebee del spin-off de Bumblebee que se estrenó hace ya casi 3 años y bueno, esa era la imagen que yo quería enseñarles y además se puede ver que claramente está inspirado en su versión de generación 1 y bueno, esa era la información y esta imagen la que quería compartir con ustedes y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao